Nadie entiende la razón real Desde el juego que no sé ganar Queriendote, pero verte en solo instante Es suficiente amor Si camino, puedo ir a tus pies Ya divina, ¿quién tendrá el valor De compartir tu belleza con el resto De la creación? Si es que Dios al mundo sabe esperar ¿Cómo yo negarme a esperarte más? Por ti soy Para vivir dentro de una historia Con final feliz Como un exiliado libre en su país Voy por Dios hasta el fin Quiero en mi voz Para tus oídos mi mejor canción Que la gente entienda que eres mi razón Porque soy fiel a tu corazón ¿Cómo amarte y no hacerte feliz? Si es un arte verte sonreír ¿Qué puedo hacer? Con mis manos que no sé acariciarte, amor Si es verano, el aire de tu andar Y en el frío Y en el frío Eliges reposar Sobre mi piel Que te envuelva Lo refresca en mi voz Y en el frío Y en el frío Que te envuelva Que te envuelva Que te envuelva Y en el frío Soy fiel a tu corazón